Hola que tal Luis, pues acabo de conocer un lugar por casualidad, andaba acá por Cajones, municipio de Lombardía y resulta ser que conocí un lugar que no sabía yo que existía y que seguramente muchos de ustedes no saben que existe o que en algún momento hubo un acueducto, un acueducto en la región, un acueducto sí, un acueducto como el de la ciudad de Morelia como ese que está en el centro, un acueducto muy muy similar, pero en la región de la Tierra Caliente en el municipio de Gabriel Zamora, justo justo o muy cerca de lo que es Cajones, en un pueblito aquí muy cercano ahí y véanles, se los voy a mostrar, es muy rápido, es poquito, el lugar más chido está ahorita tapado no veníamos preparados, en otro momento buscaríamos venir para grabarlo completo, así que nada más les voy a enseñar un pedacito pero la verdad es que se ve, se ve muy chido, 1825 tiene la placa de construcción de este acueducto que en este momento no les puedo mostrar porque no estamos ahí, pero que sí investigamos y es de 1825 y pues vean aquí está una parte y vean como tienen los arcos, los arcos muy muy parecidos al acueducto de Morelia se supone que este acueducto dejó de funcionar cuando los Dante Cusi, los Cusi llegaron a la región en 1900 y algo los primeros años de 1900 dejaron de funcionar este acueducto para este, que se utilizaba para los molinos de textiles o algo así no investigué bien acerca de esto, no les puedo decir muchos datos, prometo luego venir para mostrarles esta maravilla vean nada más, y pues está de alguna manera abandonado todo este acueducto y la verdad es que es historia 1800, vean la manera en la que está hecho todo esto, 1825 se terminó de hacer este acueducto así lo tiene la placa y fue hecho por una hacienda que estaba antes, no recuerdo como me dijeron que se llamaba la hacienda pero que dejó de funcionar cuando los Dante Cusi compraron toda esta región y pues ahí está vean nada más este acueducto impresionante, increíble, veanlo que bonito y pues no sé tampoco pero tiene que tener varios, varios kilómetros, varios kilómetros de longitud, no sé cuánto voy a investigar mucho más y voy a venir en una segunda ocasión para mostrárselos un poco mejor con mayor detalle, vean nada más, y pues no vale, nos vamos a retirar de este acueducto de esta partecita que pudimos conocer de este acueducto como les digo pues no sabía yo, si ustedes sabían pues qué chido, si tienen algún dato sobre este acueducto que me lo pudieran proporcionar para venir en una segunda ocasión y vean nada más como está montado aquí, para venir en una segunda ocasión y poderles mostrar más profundamente y tener mucha más información para contarles sobre esta parte de la historia de la región de la Tierra Caliente de la llegada de los Cusi, de quienes estaban antes de los Cusi aquí en este lugar que habían hecho esta maravilla de ingeniería, un acueducto impresionante en la Tierra Caliente justo en Gabriel Zamora, pues ahí estamos, mi nombre es Henry Martínez esto fue Soy de Novetalia Bali, nos vemos luego en un video nuevo, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!